El costoso regalo que Ariana Grande le dio al bebé de Katy Perry. El 26 de agosto de este mismo año fue un gran día para Katy Perry y Orlando Bloom, pues su pequeña hija vino a este mundo después de ver muchas fotografías de lo contenta que se encontraba la cantante y que incluso le escribió una canción, ese día para ellos fue memorable. Daisy Dove Bloom es el nombre de la niña que tuvieron, el día que nació fue confirmado por la cuenta oficial de UNICEF, esta organización de la que Katy y el actor son embajadores, compartieron el nombre de la bebé acompañada de una tierna imagen, donde se puede apreciar la pequeña tomando los dedos de sus padres. Estamos flotando de amor y esperanza con la salva y saludable llegada de nuestra hija, pero sabemos que somos afortunados y no todos han tenido una experiencia de parto tan tranquila como la nuestra. Hay comunidades alrededor del mundo que han experimentado el desabasto de trabajadores de salud y cada 11 segundos hay una mujer embarazada o un bebé recién nacido muere, la mayoría de las veces por causas que pueden prevenirse, comentó la pareja UNICEF. Esta pequeña niña llegó al mundo con mucho cariño, tanto por parte de los padres como también de los seguidores. Estos al saber la esperada noticia, le demostraron su apoyo por medio de las redes sociales. Pero no solo eso, sino que los amigos cercanos de las celebridades estuvieron contentos por la maravillosa noticia, tanto que hasta su amiga de Katy Perry, Ariana Grande, le mandó una sorpresa a este bebé. La actriz demostró que es una de las celebridades más detallistas, pues no le importó la distancia en la que se encontraba para festejar el lanzamiento del primer bebé de su amiga. Ya que le envió una de las piezas más lindas y exclusivas de la firma francesa, esto le impactó tanto a sus fans como a la misma mamá primeriza, Katy quien con solo 3 meses luce un brillo espectacular. Después de darle la bienvenida a Daisy, compartió su emoción al recibir la sorpresa de grande, que al parecer tiene una gran amistad, a pesar de que casi no coinciden en todas las ocasiones, por las apretadas agendas de trabajo que tienen las dos. Al ver este regalo, la celebridad usó sus historias de Instagram para subir un video, en el que dejó ver la caja decorada con un moño rosa y un papel del mismo color. Pero no solo eso, ya que también venía una tarjeta dedicada a ella y a su prometido, para que festejen esta nueva etapa que están viviendo, en la que no han perdido nada de tiempo para disfrutarla al máximo. Katy y Orlando, felicidades a los dos, con amor Ariana, se podía leer en la nota que venía con la caja, te amo Ariana Grande, puso en la historia de esta red social. En esta imagen se puede ver el obsequio, este se trata de un traje blanco de Givenchy, este al parecer es especial para la nieve, tiene un efecto acolchonado y viene acompañado del nombre de la firma francesa, así que como detalle en las manoplas y botitas que vienen acompañando a este, que al parecer es muy costoso, ya que su precio es de más de 14 mil pesos, aunque no es la única vez que la cantante sorprende a sus amigos con sus acciones, ya que hace un año esta misma pagó la cuenta de Katy y Orlando, sin decirlo, no cabe duda que esta celebridad tiene un corazón enorme, que sorprende tanto a sus fans como a sus amigos. Los fans al ver este gran obsequio, le enviaron muchos mensajes a Ariana, para dejarle ver que su acto fue muy bello y espectacular.